¿Qué pasa si el hambre os aguanta? Las estructuras que están evolucionando continuamente, la manera de implantar, como vemos, hemos visto hoy y hemos visto ayer, es iterativa, no se da a la primera, pero están en producción, son escalables, cada vez más eficientes y están aportando valor a negocio. Así también lo hemos visto en toda la Call for Papers de lo que nos han llegado, habéis visto la selección que hemos podido hacer con el comité de evaluación, que son soluciones que están funcionando y que realmente aportan cada vez más valor a negocio. También vemos que hay muchos retos, yo casi no resaltaré los tecnológicos, pero vemos un gran reto cultural aún en muchas empresas para acabar de implantar de manera transversal y con el top management estas soluciones. Y hemos visto también muchos retos sociales, hemos visto la parte ética, de transparencia y que realmente creemos que es un buen momento que tenemos que crear debate para hacer las cosas con criterio y tener cuidado de las personas. Lo doy aquí por hoy, muchas gracias, muchas gracias también a los sponsors que hacen que tengamos esta oportunidad gratis y recordar de ir clicando en los ads de internet, no sea que sea una plataforma de pago. Muchas gracias a todos.